Buenas chavales, soy Trevor y que tenemos hoy en la tienda chavales, será la mejor skin de Brawl Stars, una de las mejores sin duda Y es más de la ciudad, vamos a entrar a la tienda y mirar lo que tenemos aquí chavales El león lobo, que se llama, el león hombre lobo Y está muy guapo, está realmente, es una skin brutal, que es que ni me lo voy a pensar en comprármela Tenemos mil gemas justas, pero ahora ya no, F en el chat Pero ya tenemos aquí una skin de león muy guapa No sé, ya no me estaba gustando mucho la del león tiburón Pero bueno, ya nos hemos comprado esta super skin de Halloween, que solo será exclusiva para este Halloween, no se podrá comprar después Y nada, vamos a jugarnos unas partidas y a ver que es lo que sale Esta skin no la queremos, queremos esta chavales, que mirad como va por su hueso Y nada, vamos a probar en Ballon Brawl por ejemplo un par y después un par de gemas por ejemplo, no sé, ya veremos que hacemos Pero de momento intentaremos ganar cada una de las partidas, pero al ir con random será difícil Mirad los básicos chavales, están muy guapos, porque son como unos huesos Unos huesos de, pero es que los huesos son más de perro, no de un lobo, pero bueno Da igual, no vamos a plantearnos esa cuestión ahora mismo Y tal, nos ha tocado una EMF, no sé el nivel que es, normalmente, no sé, siempre me toca EMF nivel 2 en mi equipo Pero bueno, vamos a intentar que no nos dé nada Vamos a cargar otra ulti con, ojo, que viene Vale Vale No era malo el trickshot, eh En plan, yo creo que si no llegó a estar se lo colaba al bro de mi equipo Así que, de momento, hostia, la ha liado, pensaba que se iba La ha hecho muy bien, la ha hecho sinceramente muy bien Y se ha liado, yo creo que, yo pensaba que no haría eso Un jugador pro nunca hubiera hecho eso, pero mira, la ha salido súper bien Vale Vamos a dejarla por ahí Es que esa torreta se la dific... bueno, tenemos un Barley, realmente no Vale Vale, es que no... la veo complicada esta partida Bastante Este primo me tiene que ir dando ultis Se queda ahí quieto, ese tiro le he malgastado, sinceramente Vale Esto puede ser gol, trickshot, hago un trickshot de la hostia Era bueno, era... ah, el trickshot un poco al medio, pero era bueno Muy buena, eh Recupero aquí ulti Y voy a ir a matar Vaya de fe, tío Se ha quedado nada No, la bomba Barley, yo te quería, tío Joder Se lía esta partida, eh Ya está, aquí hemos perdido De estar a punto de ganarla A tenerla perdida, eh Mira aquí muero yo, casi ¡Oh! ¡Uh! Vale, no me estoy creyendo, eh Ahora haré un corte y voy a buscar gente con la que jugar Paso, paso, paso Plan, ya sé que dije que tal, no jugaría con randoms Pero si me acabo de levantar y necesito grabar rápido Pues lo que tiene Vale No me la pases Vale, ya está la ulti, primo Tío, las cabezas Que tiene 1900 de vidas a cabezas Nivel menos 3 Emf, emf No, tío, chuta con ulti Eh, lo veo muy complicado Y ahora da una torreta de Jesse Y hay que saber cómo la vamos a quitar Buena, muy buena esa ulti Muy buena ulti Voy a ir yo a petarla Porque si no la peto yo Nice Un pase ahora No, ahí muere ¿Cómo muere? Lo veo muy mal Lo veo muy complicado Se lo suda todo a primo Vale, tengo que ir a matar a Jesse Vale Ojo que pase No tengo tiros Qué golazo Qué golazo Ya está, tío Me levanto y me voy, gente Hemos conseguido remontar la partida Salvar la partida Bueno, hubiera sido empate Pero en nada Así que nada, gente Voy a hacer un corte Y nos veremos en otra partida Balón Brawl Con unos compañeros con manos Vale, chavales Nos hemos metido Con dos chavales Del clan De mi clan De Trevor BS Y vamos a ver Si podemos ganar ahora Sin dificultades Eh Tienen un primo medio No sé Uf, lo siento Se han puesto Una penny y un spike Eh A ver, la penny no es de los mejores brawlers Pero ahora que la han chetado un poco Pues no está nada mal Se usa Se está usando bastante más ahora Que antes Y nada El spike lo está haciendo bastante bien Me hace aquí el pase Me lo voy a jugar Ah, casi Balú Oh Uf Era buena Era buena Balú Eres un grande Vale Buena Ok No está nada mal Vale Muere nuestro compañero Balú Pero bueno Lo tenemos siempre en nuestro corazón Nos activamos la invisibilidad Podemos matar al rico fácilmente Hola Así que ahora Un pase de Tassius Tassius Tassius, bro No me hagas el feo Que yo metía Bueno No pasa nada Pero primo ulti Esto sí que se puede complicar No tenemos nada Que le pueda quitar la bola Uf, uf, uf Va y se la saca Brutal Se la ha sacado Pero nada Confío en la remontada Intentaré pillar al spike A lo Quien no quiere la cosa ¿Se la huele o qué? No ¿Puedo meter? Vale Y Uf Justo, eh Justito No tenía tiros Y no iba a gastar ulti Porque con esta ulti Ahora lo que puedo hacer es Lo siguiente ¿Dónde ibas, bro? Vale Nos la volvemos a activar Como la hemos liado con león, bro ¡Tú! ¡Vamos! ¡Qué sacaditas, tú! Nice ¡Qué buena partida! Me ha gustado, me ha gustado Ok A ver si nuestros compis Le dan del tirón Y no tengo que hacer Ningún tipo de corte Ni nada Y ha sido bastante Gigi esta partida Vale Le dan perfecto Y a ver qué sale ahora ¿Qué brawlers van a llevar? Jesse Cole Y Crow Uf No me gusta tanto este combo No tiene nada que pueda reventar Muy directamente Van el primo Si eres león Mola Porque Digo que se te va cargando ulti Gracias Cole Pero estoy solo contra tres, bro ¿Qué ha hecho mi team? No, no pasa nada Hemos conseguido hacernos la doble Solo hemos dejado al Crow Y la Penny debería ser Decente contra el Crow Ya, la verdad Vale Nos tiramos la invisibilidad Este Crow va a ser pan comido Para mí Nice Este Cole Pues No me ha dejado tirar el último tiro Tío Eso ha sido ese Vale Pero mi equipo mata bastante Bastante bien a la Jesse Ahora tenemos otra invisibilidad Que lo que me quiero quitar Es al Crow O a la Jesse Pues que no Vale Hemos sacado casi otra ulti Pero se está liando Esas torretas Ay, me da mi tío Yo no puedo petar las torretas Tío Vale Muy buena Muy buena Han jugado muy bien ahora mis compis Muy buena Vale Está muy bien Está muy bien Está muy bien Lo ha hecho bien El Crow Ha tenido buenos Bueno, creo que no Creo que iba a saltar igual Pero me He aparecido yo ahí Y tal No me está gustando esta partida Por el combo que llevan No tienen nada así muy directo Que pueda sacar ultis fácil Y tal Vale Ok Nice Nice Bastante nice Ahora me voy a tirar invisibilidad Por la Jesse Porque tiene más vida Y mi cargo más ulti Pero si puedo pillar al Al Crow Le pillo también Vale Falla la ulti A ver Yo me esperaría esta partida Al tiempo extra Vale Vale Esto sería algo Y me puedo meter Easy Y nice Bastante bien Ha jugado muy bien mi equipo ahora Y chavales Ha jugado muy bien Esa torreta la tenemos que quitar Parece que mi spike Está lagueando Spike de mi equipo Y... Pero a ver Lo tienen muy chungo Para marcar ahora mismo Ah, me ha matado Podría haber marcado el segundo gol Pero esto sí Es 100% imposible Que... Que meta un gol Y nada Jugaremos la última partida del vídeo Y a ver si la podemos ganar también Vale Y encima marca Balloon Muy muy buena 2-0 Me llevo yo el estelar Y bastante nice La skin como veis está brutal Miradme ¡Uepa! Vamos Está muy guapa tío Lo hace otra vez ¡Yepa! Nice Vale A ver que toca Vale Esta partida me gusta más Por ejemplo Porque el boss Si le pillo bien Puedo cargar otra ulti Poco lo mismo Poco tiene mucha vida Y poco daño de cerca Y tal Lo que no me gusta mucho Esto es el oso Pero bueno No pasa nada Bing Está mamadísimo Este pavo Ok A ver La Penny Sí que lo tiene bastante liado Esta partida Y el Spike Un poco también Vale Hacemos ahí el cálculo Pero Uff Que buena Que buena Que buena Vamos a algo Vamos a algo Voy a ir a por La Nita Porque me va a dar Otra ulti Y la mato Y gasto la ulti De poco Nice Ahora me la voy a activar Me voy a curar Mientras estoy en invisible Y Vale Me voy a esconder aquí No No Vale Muy buena Ese tiro no me ha gustado Voy a intentar darle Los máximos tiros Para que La ulti de Spike Que buena Que buena Que buena Que buena Estos gol Nice Muy buena Spike Muy buena Spike Muy muy buena Bastante bien Ya 1-0 Voy a ver si puedo Cargar otra ulti Vale Ok La tenemos Me la tengo que activar Para intentar Mira Me la hago Vale No equipo No Vale 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 Me gusta Mirar que dispara huesos ¿Eh? No lo he dicho Vamos Si si creo Lo he dicho Al principio Vale Ulti Oh la robo La robo Venga Vamos Boom Vale Pues ya estaría por aquí el vídeo Chavales La skin muy pero muy guapa Nos llevamos el estelar también Y nada chavales También está También deciros que está El modo este de lucha estelar Que aún no lo hemos jugado Que ya lo jugaremos En el día de hoy Y nada más gente Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós